Bueno, no, porque mi madre me dio la vida, cosas, no sé qué, viste que, o sea, cosas, salí de cosas. Y hoy en día me llama a veces por teléfono y no la atiendo, viste. Vos no le doy malo, no le doy bola. Que te daba pereza. Claro, o sea, yo sí soy madre, pero le parto el teléfono por la cabeza, mijo. O sea, te di la vida. Es verdad. Mi madre igual a veces me hace gestos, que es un tipo de madre que voy a hablar hoy, que es la madre gestual, viste, que es medio raro. Delante de tus amigos, tu madre, viste, vos le dices algo, tu madre te dice, vos saliste de acá, no te toques, mamá, están mis amigos acá, viste. No saliste de acá, levantá la mano y pegate la panza, por lo menos, no te pegues ahí abajo. Se te pegan como en el bajo vientre, viste, son mis madres. No quiero ver que mi madre se golpee acá, viste. Saliste ahí, todos salimos de ahí. Sí, pero no hace falta. Pero hay que entenderla ella. Con el gesto. No le atiendas el teléfono, ¿entendés? Y ella te parió. Pero de verdad, igual prefiero eso y no que me escriba por WhatsApp, porque mi madre puede demorar. Ah, sí, creo que eso como que no la madre. No, 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 lo que demora mi madre, escribiendo, 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 lees y dice, ok. Eso ya lo hemos hablado. Y mi madre muchas veces me explica cómo criar a mi hijo también. Y yo con todo respeto la amo a mi madre. Y digo, mamá, vos me criaste a mí. Mirá cómo salí, mirá con quién estoy. Este programa, diciendo las boludeces que estoy diciendo. Está la madre busca cómplice. Madre busca cómplice. Tipo de madres. Seguramente se identifiquen algunas madres, o padres, o gente en general, o como hijo también te puede identificar. La madre busca cómplice, es la que no puede poner el límite sola. Vos estás en una parada de ovnius, el niño se está portando mal, y la madre busca un cómplice rápidamente, que uno ha sido cómplice, mira al niño, mira al cómplice, y al niño le dice, mirá cómo te mira el señor, lo mal que te estás portando. Yo soy el señor, miro a la señora y digo, la verdad, me chupa un huevo, señora. Yo no tengo nada que ver. La verdad, créalo vos. O sea, señora, señora, en este caso es a las madres, la busca cómplice, viste. El señor se va a enojar, y yo tengo cara de la verdad, por mí puede destruir la parada. No soy Carolina Cose, la verdad, o sea, no me va a preocupar que destruya una parada. Pero bueno, después está la vidente que hemos hablado, la vidente es la que ve todo antes de que pase, es la clásica madre de toda la vida, hoy hablamos de la antigüedad, que la madre antes que suceda lo mira al botija a dos cuadras y le dice, te vas a caer. O sea, lo da por sentado, no es una amenaza, es confirmación del hecho. Y ahora sí, te vas a caer. No, 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 y está con el piecito acá porque con esto cuenta lo segundo que faltan para que se haga mierda. Y vos lo amás al botija, pero en el fondo querés que se haga mierda para que te dé la razón. Porque si digo que son todas las madres que voy a nombrar, es orgullosa. La madre quiere que te hagas mierda, ¿está? ¿Para qué? Para que después que te haga mierda que te diga, te dije. ¿Por qué te dije? ¿Qué te dije? Te lo dije. Vos estás con el ojo todo roto, con el ojo en la mano, y tu madre antes de atenderte te hace saber que ella te lo dijo. Eso es una madre, te lo dije. Como diciendo, yo tengo razón, ahora vamos a ver qué te pasa. Después está la cero límite, que ya hemos hablado también. La cero límite, maravillosa porque son las madres de ahora, insisto, esto es para madres, pueden ser padres también, pero la madre, viste que en general, antes era una cosa de que te puteaban, ahora generalmente es más, es como la miradita, viste, porque no te quiere dejar en evidencia. Entonces el niño está rompiendo toda la casa y la madre. Y el niño está destruyendo todo. Y ella te dice, mamita está muy enojada, que es feo, no se puede clavar un cuchillo en la pierna al señor. ¿Vos le preguntaste al señor si podía? Te voy a mandar a pensar, ¡mándalo en cana! La mentirosa clásica que todos conocemos, que hay de postre, que hay de postre, manzana. Ya lo dijimos, la fruta no es un postre. ¿Vos querés saber lo que es un postre, mamá querida de mi corazón? Algo que un diabético no se puede acercar. Gracias. Eso es postre. Si vos dudás si es postre, llamando diabético y decís, vos podés comer esto, no, perfecto, entonces es postre, mi amor. Amenaza, esas clásicas, estás llorando y no pasó nada, estas clásicas de nuestras madres, voy a ir hasta ahí y te voy a dar una razón para llorar. Esa era maravillosa, o sea, esa es clásica, que se une con esta de que porque te movían mucho más. O sea, vos cuando eras chico, ahora volvés latimado y se preocupan enseguida. Antes, cuando vos volvías latimado, tu madre te decía, andá a jugar, si volvés latimado, cobras arriba. Claro. Era una mamushka de golpes, ¿entendés? Arriba de que vos traías, te pegaban. Te caés y te pego. Te caés y te pego. Claro. ¿Entendés? Y esta es clásica. Subiste al árbol, pero donde vengas algo roto o algo te mato. Esta es un montón. Yo te hice y yo te puedo deshacer. Oh, qué fuerte. Doméstica, venía a ordenar tu ropa, yo no soy tu empleada. También clásica. Clásica. Empleada del mes, le llamé yo, que es la que te dicen, yo a tu edad, yo a tu edad, estudiaba, limpiaba mi casa, manejaba un taxi de noche y un tiosco de día. Para, mamá. A los ocho años, para. Para. La propietaria, mientras vivas en tu casa, en esta casa se va a hacer lo que yo quiera, cuando vos tengas tu casa, esa es clásica, agenda, que es clásica de madre. Hoy es el cumpleaños de la tía, Alicia. Llámala. No te importa la familia. ¿No te sentís una mierda? Le toques llamar a la tía. ¿Alguno querés llamar a tu tía? Electricita, electricita, mira que te desenchufo todo, te va a arrancar todos los cables. ¿Te acordás? ¿Te acordás vos estabas jugando al Atari? Claro, sí. Estabas jugando al Family, jugo al Atari. Vení a ordenar tu cuarto, no, vení a ordenar tu cuarto. Y vos estabas con el Atari, apretando el botoncito, mirá que te desenchufo, y te desenchufaba, te arrancaba el transformador, un plazo de pared, lo que sea. Todo. Emprendedora, esta es clásica, emprendedora, yo la llamo así, que te dice, vení para acá, vení porque, vení para acá, si no venís, mirá que te voy a poner una zapatería en el culo. Emprendedora, muy buena. La telenovela, la telenovela, esa que te decía, ustedes, ustedes me van a matar de un disgusto a mí. Cuando yo no esté, me van a estar. La que te hacía su propio homenaje en vida. El día que yo falte, los va a comer la mugre. Menos preocupación por la muerte de ella que por la mugre en la casa. Y por último, la competidora que te decía, la competidora se compite con otras madres, yo lo he comentado que es muy maravilloso esto. ¿Tu hijo a los dos meses cortó dientes? Ah, claro. Ah, no, el mío nació de bracket. El niño recién al año y medio caminaba. El mío a los tres meses iba a comprar mi cigarro a lo de Lecuader. Ah, muy bueno. Ah, vivía en buen barrio, entonces. Era bueno.